Cámbiate los truques, yo tengo que subir. Bueno, no, no. Ello, que tú la tienes a la fuerza 5. Bueno, te creas que la tienes a la fuerza. Estamos mil veces cuando lo pasas. Sí, tú no lo pasas ni una mierda. Porque, es que estás jugando el fútbol, el fué, el fué, el fué, el fué. Fúdate. Que no fúdrate. Que no fúdrate. Que no fúdrate. Estoy quedando campeando un ratito mío. ¿Yo? Ya No es bueno Salvarte la vida ¿O no lo ves? Pero porque yo he muerto y no te creas tú ahora ¿Lo ves? Ya has muerto tú ¿Quién tiene todas las rimas? Ese es el movimiento de la autobús Guachaba Y sea que el compañero tampoco busca ganar Así que a mí deja de tocarme los cojones ¿Qué estoy metido, hombre? ¿Qué está calentito? Esto es una desgracia No, que soy yo el líder Porque mira, vamos a relación Una pausa de mantenimiento dentro de unos minutos No es posible iniciar una partida Hasta que termine La pausa 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 Tarda, tarda Vale ¿Lo has visto? La pausa La pausa Y yo No empieces ya A ver Que te doy de cuenta La pausa Y no toca nada Y no toca nada Pues bueno Hasta aquí